Pateo oportuno, si tú quieres, con pocas carreras, picheo sólido y la defensiva del conjunto bengalí que vuelve a jugar sin errores en este partido. Un duelo interesante entre Anel Torres, que repito, son dos salidas de calidad de forma consecutiva, y un Manuel Flores que salió con los deseos, Pablo, de conseguir esa victoria, sí, en su carrera. Mencionabas algo importante, ¿no?, de Manuel Flores. Dentro de los abridores se mantiene con esa efectividad abajo de cinco, lo cual es buena para un pitcher abridor, pero bueno, la mala fortuna, ¿no? Hoy se topa en seco con pared, como lo es Dariel Torres, que iniciaba tambor batiente, Pepe. Hablamos también de una ofensiva poderosa por parte de los piratas, pero los tuvo maniatados durante toda su labor de seis entradas, y caray, pues los tigres en la cuarta entrada iban a tomar la delantera. Aquí el toque perfecto por parte del oriundo de Navojoa, Ángel Herro, en la segunda entrada, y el duelo caminaba, además era un duelo lento, adormilado para la pizarra que teníamos, eso te demostraba también de lo que sucedía en el terreno. Sí, señor, y bueno, pues ahí estaba el dominio de Dariel Torres, que obligó a muchos foul flies, a muchos batazos al cuadro, totalmente engañada, maniatada la ofensiva de los piratas de Campeche, y por el otro lado, Manuel Flores manteniendo a raya el partido durante tres tercios del mismo, fue hasta la cuarta entrada, cuando se iba a quebrar el celofán, e iba a ser a favor de los tigres de Quintana Roo, que pues le tomaron el dominio a los piratas durante la campaña, al ganarle seis de nueve compromisos. Aquí está Dariel, retirando en la cuarta entrada, en tres hombres, pues se acarreó una base por bolas, y aquí vino la carrera de la quiniela, Pablo. Sí, correcto, aquí vendría el imparable, todo iniciaba con Ángel Lerro, conectando imparable en el hueco entre terceras y las paradas cortas. Otra vez Luis Barrera, que nos da muchísimo gusto por él, se ha convertido también en una bujía a la ofensiva, una jugada importante. Iban a prender a Ángel Lerro en el Pentágono, un out valioso para el equipo de los piratas, pero respondía Germana Revilla con su producida número ocho, con su tercera de la temporada, notaba a Barrera, los tigres tomaban delantera, ventaja que ya no iban a perder, y a destacar, Pepe, dos cuestiones. Por segunda noche consecutiva, lo de Randy Trejo a la defensiva, nos da muchísimo gusto por el cancunense, y Revilla, también demostrando la pelea. Digo, sabemos que Wilson es el titular, pero que está bien resguardada, ya hay profundidad en esa posición. De acuerdo, señor Toski, ahí está la confianza que le está dando a Carlos Alberto Bastelum a la juventud de Engalí para poder ser titulares, ser confiables y hacer la chamba hoy. Y fíjate, me llamaba la atención porque aquel singil y carrera de Pablo Ortega, fue con el catcher sustituto, que era Omar Rentería en ese entonces. Hoy, la joya que estaban tirando los pitchers de los tigres, era con el catcher, con el tercer catcher, Germán Revilla. Sí, correcto, esas curiosidades, por eso repetimos, nunca sabes en dónde salta la liebre en el rey de los deportes. Y aquí mantenía una decisión muy complicada, tú lo decías muy bien en la crónica, qué iba a hacer Carlos Alberto Bastelum, brincaba esa barrera de los 100. Lóger, padrón, que ha estado a la altura. Pepe, Juan Cosío, que ha estado a la altura. Y bueno, aquí está el tercer lanzador, Juan Cosío. Sí, Cosío, que retiraba en orden y que hacía soñar a la afición bengalí. Pero bueno, así es el béisbol. Adame es lo importante, seguir salvando juegos. La gran atrampada en el jardín izquierdo. Y bueno, en la novena entrada, aquí se rompía la joya. Este batazo, la gran jugada de Randy Trejo, pero imposible evitar el hit. Vino otro hit ligado y posteriormente llegaron los tres outs que le dieron la victoria a los tigres. Señor Toschke, una serie muy importante, la primera que se gana bajo el mando de Carlos Alberto Bastelum. Sí, la primera serie ganada en la era. Carlos Alberto Bastelum, los tigres salen de gira. Tres series vienen de visita.